hola qué tal mis cajiaventureros en este momento estamos en la piedra capira en el municipio de guaduas cundinamarca hace más de 100 años construyeron la el camino real que va desde bogotá al van billeta y pasa aquí por guaduas para llegar a honda tolima así que es una vista maravillosa la que vemos acá es uno de los sitios turísticos que tiene este municipio en el departamento de cundinamarca y pues nada los invito a que a que vengan acá y visite este hermoso lugar acá a unos pocos kilómetros de guaduas nosotros decidimos tomar la vía que conduce guaduas onda cuatro kilómetros una vez veas el letrero giras a mano izquierda y tomas una vía destapada de aproximadamente tres kilómetros más usted también puede tomar la ruta caminando desde el barrio camino real donde un taxi lo puede dejar ahí toma todo el camino derecho hasta llegar a la escuela ceniceros puede llegar en carro hasta la escuela y deja el carro acá o también puede subir un poco más derecho ahí está la señalización para que llegue a la tierra capira bueno este es el camino real la caminata aproximadamente de dos horas el casco urbano de guaduas es un camino conservado es un camino bonito se lo hicieron los indígenas para el paso los españoles desde bogotá y terminó en honda tolima y Miren este paisaje tan hermoso Un paisaje único Miren este paisaje tan hermoso Este es el camino que conduce ya la subida a la piedra Capira Super lindo Vean esta vista Las montañas se ven super hermosas Bonito Muy muy bonito La entrada es totalmente gratis Solamente paga las ganas de venir El parqueadero es totalmente gratis Hay una zona donde usted puede dejar los vehículos Y pues la verdad No hay motivos para no venir Con la familia Miren este paisaje tan hermoso Les presento el mirador de la piedra Capira Admiren esto ustedes con sus propios ojos En el fondo se ve todo el valle del río Magdalena Se descansa Cuando tienen suerte en la parte de abajo Se ve el nebo del ruiz ¡Suscríbete al río Magdalena! ¡Sí! ¡Sí! bueno chicos yo los invito a que vengan por acá esto es un sitio turístico de guardas con dinamarca y nada es súper bonito para que para que vengan lo conozcan y disfruten una vista maravillosa de todo el valle magdalena y el río magdalena así que nada espero les haya gustado mi vídeo y vengan acá suscríbete